i muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y hoy nos vamos a hablar con Sebastian Salo vale para la nueva misión a las catacumbas creo que es esta de aquí vale sí tal cual creo que nos vamos a ir al lado de Feltroff pero bueno nosotros nos vamos y a ver qué pasa qué oscuro está eso nunca me había detenido antes aquí estás bien qué pasa con aquí esa reliquia que mencionaste creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas por lo que se ve en un trabajo del alumno no se les permitía llevarse nada de modo que estará aquí todavía como te dije esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura si está en estas catacumbas tengo que encontrarla porán tengo que verla sería interesante saber qué más descubrió el alumno echa un vistazo no tiene nombre pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardas en su libro de hechizos merece la pena estudiarlo más podemos explorar las catacumbas quizá podamos visitar a han cuando terminemos perfecto por cierto hominis preguntaba por ti no le habrás dicho lo que estamos haciendo ¿no? no te lo prometo vale hominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer informe de estudiante la tarea de la catacumbas ha dado más frutos a lo que imaginaba aprender sobre nuestros ancestros ha sido esclarecedor no obstante me he topado con algo que no he podido ignorar en una zona detrás de la gran sala llena de pobredumbre entre los sarcófagos del revés he encontrado una reliquia de una forma extraña he percibido percibido su poder de inmediato ojalá pudiera llevarme de objetos pero me encantaría seguir estudiando la reliquia un poco más me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas pues venga seguro que ese dor es el aroma del éxito intenta no perder los nervios todavía pero si no son insectos no empieces acción es tentador abrirlos todos estamos aquí por un motivo abrirlos todos está justificado rebelio acción bombarda no parecía tan alta incendio acción acción vengardium leviosa Ahí está Me encanta encontrar un cofre en un sitio tan anódino Ah, que sí Vamos, por aquí ya ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Bombada! ¡Vigilante! ¡Divindo! ¡Protego! ¡Compito! Venga, va ¡Hemos librado al mundo de otra araña! ¡Rebelio! ¡Divindo! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! Un poquito ¡Bombada! ¡Bombada! Vale, podemos ir Por aquí O por aquí Pero ya que este está cerrado Mira donde pisas Yo casi me caigo ahí Bueno, bueno ¡Bombada! ¡Leción! ¡Acción! ¡Acción! ¡Bombada! ¡Bombada! ¡Acción! ¡Bombada! ¡Lacios! ¡Divindo! ¡Cuánta hierba! Esto ya no parece una tumba he leído que intentaron arruinar algunas catacumbas y que tuvieron problemas derrumbes muchas veces y luego las abandonaron exacto pero no nos pasará nada porque tú lo digas no rebelión por aquí está todo hecho es que hay que pasar por todos lados siempre y cuando no haya luego un plan una cerradura de nivel 2 o de nivel 3 esta es la clase de sala donde me gustaría que me enterrasen rodeado de grandeza grandeza para dar y tomar hasta hay un altar con huesos acción huesos fuera de un sarcófago que raro hay algo aquí junto al altar ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿sabes qué? me hable acción estamos en una tumba los sonidos inquietantes no pueden faltar oh esto de la tumba no ha identificado y también es un dato bueno 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 se me ocurrió la estupidez de mencionar los de las delictas informe y me ha recordado que me voy a dejarla donde estaba pero a veces la investigación es más importante que seguir las normas esta reliquia me transmite algo me dijeron que las bolitas de carvallo suelen elegir a gente que posee una intuición muy poderosa y me lo creo así que cuando nadie me veía actúe invoqué dos barricadas para aislar la reliquia que mis ancestros me perdonen pero tuve que usar sus huesos como llave pienso devolvérselos pero antes debo prepararme para la próxima tarea aprender la maldición imperius dice que es muy útil contra los enemigos que encontraste acción Wingardium Leviosa va, si acción Wingardium Leviosa parece parte del diario de un alumno habla de sus clanes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos por supuesto el resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala así que esto no puede ser un callejón sin salida divide y vencerás tú ponte con lo de las barricadas de huesos yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo conserva la entrada del diario quizá nos ayude más también menciona otra cosa dice que su siguiente tarea era aprender la maldición imperius sí qué interesante debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala pero déjame pensar un momento ¿crees que dejó las páginas aquí a propósito? Slytherin mencionó a un alumno que destacaba en encantamientos y que iba siempre con una cartera con notas puede que las haya dejado a propósito o que se le hayan caído sin querer por supuesto empezaré a buscar esas barricadas maravilloso esto es mucho más de lo que hay más acción wilgardium leviosa huesos apilados a ambos lados de este arco no dejemos piedras en avanzar o hueso en este caso sabía que pasaríamos somos un hueso duro de roer jaja muy bueno antes de seguir adelante me he dado cuenta de una cosa el diario menciona la maldición imperios no me sorprendería que la necesitásemos aquí es una maldición imperdonable pero útil si estás en desventaja la víctima queda totalmente bajo tu control así que si quieres aprender imperio te puedo enseñar vale vale donde aprendiste la maldición imperius por mi cuenta no le digas a ominis que lo sabes no es algo de lo que pueda presumir pero puede resultar útil creo que deberías conocerla no debería saber lo que implica aprender la maldición recuerdas la maldición explosiva es la misma idea pero para las maldiciones imperdonables tus intenciones deben estar claras debes ir en serio nunca está de más conocer un hechizo no puedo estar más de acuerdo un hechizo que puede salvarte no debería ser imperdonable tienes mucho en juego posees una habilidad que nadie ha visto en siglos venga va centra el movimiento de tu varita no es un hechizo fácil imperio no allá vamos percibo problemas no bajes la guardia acceding desgando incendio ¡Vamos a ver! ¿Otra barricada? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Vaya, qué amable! ¡Lo sé! ¡Acción! 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 ¡Aaah! Quiero que ya sé de qué va la cosa. A ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No ha funcionado! ¡Sigamos! ¡Con fin! ¡Difintos! ¡Las! ¡Bombadas! ¡Bombadas! ¡Vale! ¡Ya sé de qué van las estas entonces! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡47 de golo! ¡Vale! ¡Solo queda entonces! ¡Eso es allá! ¡Difínlo! ¡Acción! ¡El guardium Leviosa! ¡Protego! ¡Aye! ¡Te vas a quedar en los huesos de tanto trabajar! ¡Bien hecho! ¡No, espérate! Aquí no está la reliquia, ¿eh? Así que... O sea, ahí está la reliquia, mejor dicho. Ahora simplemente quiero ver lo demás. Vale, aquí no hay nada. Y aquí hay algo. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Espanso! ¡Espanso! ¡Incendio! ¡Bof! ¡Novelo! ¡Espanso! ¡Espanso! Descendo. Descendo. Acción. Incendio. Incendio. Descendo. Incendio. Incendio. Lazio. Acción. Bombarda. No sabía que las arañas montasen estos líos. Un poco dramático, ¿no? Rebelio. Incendio. Ahora vamos a duchar un poquito más, venga. Que no se note. Rebelo. Venga, nos podemos ir de aquí. Vamos al otro lado. Acción. Estas catacumbas están muy deterioradas, como muy bien dijo ese alumno. Aquí no ha venido nadie en mucho tiempo. Tengo mucho que luego conseguir en la sala de los malesteres, eh. Ya está, ¿no? Bueno. Pues venga, vámonos al sitio ya. Vamos a terminar de encontrar la reliquia. Incendio. Venga, va. Normal que a ese alumno de Slytherin le fascinase este sitio. Cera. Lore. Uncendio. Legión. Relativo. Llego. Acción. Vestebre. Incendio. Joder. Vamos. 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 Entendido. Le dieron. Descubrimos. Descubrimos. Le dieron. Discendos. Descubrimos. Distinto. Procedo. Descubrimos. Descubrimos. Procedo. Primero. Descubrimos. 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 Vamo ya. Joder, chaval. Es cierto, yo también lo pensaba Vamos Rebelo Punto muerto Genial, todo para nada No tires la toalla aún ¡Acción! La reliquia posee un gran potencial Sus posibilidades no solo podrían beneficiar a la comunidad mágica Sino al mundo entero Pero el sacrificio oscuro que exige para alcanzar su propósito Podría ser demasiado grande Hasta que sepamos algo más, no toques la reliquia Sebastián, la reliquia Mira ¿Es posible? La nota y la traducción de la reliquia coinciden Debe de ser aquí donde la dejó No puedo creerlo Después de todo esto, se corresponden La hemos encontrado ¿Qué crees que significa el oscuro sacrificio necesario para conseguir el potencial de la reliquia? No tengo ni idea Pero venimos a por la reliquia La nota aconseja dejar la reliquia en paz ¿En serio? Teníamos que encontrar esto Por el bien de Ann Pienso hacerlo Vamos a Feltroft Debemos ocultar esta reliquia Sobre todo a mi tío Hostia, Ominis ¿Ese es... ¿Ominis? Ominis Lo que estábamos oyendo Eras tú No me dejasteis más opción que seguiros Sebastián, por favor Deja la reliquia Encontraremos otra forma de ayudar a Ann Lo siento, Ominis Pero me la llevo No, no te la llevas Si no la devuelves tú Lo haré yo Tranquilos los dos Sebastián, por favor Da un paso atrás Vale Pero Ominis lo sabe No me da miedo pelear No puedo creerlo Madre mía ¿Cuánto has escuchado? Todo Me alegro de que le dijese a Sebastián Que dejase la reliquia Tenemos que convencer a Sebastián Entre los dos De que está mal Y si nada le hace cambiar de opinión Algo habrá Necesito tu ayuda Sebastián tiene razón Necesitamos la reliquia Lo siento Yo lo tengo claro ¿Estás dispuesto a sacrificar vuestra amistad por esto? Puede que sí ¿Cómo voy a quedarme a un lado y ver lo que hace? ¿Y si la elección no fuese tuya? No tendrías la culpa de lo que pasase ¿Qué diantres es lo que sugieres? ¿Imperio? Ahora que lo dices en voz alta suena absurdo Pero tengo otra idea Dejaremos que Sebastián se lleve la reliquia con una condición Después de esto Se acabó Creo que eso es lo que acordamos en el Escriptorium Me tomáis por tonto No es así, Ominis Puede que esta sea la única forma de conservar vuestra amistad Confiemos en que sepa lo que hace Vale Al fiarme de él me estoy fiando de ti también Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que no lo son Adelante Llévate la reliquia No diré nada más Oh, menos mal Espero no arrepentirme Sebastián Estamos listos ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión Pero Ominis sí Vamos ¿Cómo? ¿Ominis? Te lo explico de camino Venga Vámonos Vámonos a casa Por favor Tenemos miedito Aquí dentro Eh ¿Por qué coño era? Creo que era por aquí ¿Y bien? ¿Qué ha sido eso de antes? Ominis y yo llegamos a un acuerdo A Ominis le basta tener un momento contigo Y va y cambia de opinión ¿Es eso? Le dije que confiáramos en ti La reliquia es demasiado importante como para ignorarla Tiene que ser por algo más que eso Dímelo Coincidimos en lo que era necesario Tienes mi palabra Deja de confiar ya Coño Nunca he querido ocultarle nada de esto a Ominis Pero es que No lo entiende Y no quería que volviera a preocuparse Vamos Terminamos Cuando nos íbamos Ominis ni siquiera me reconoció Eso no es propio de él Estaba preocupado Sebastián Aunque estábamos de acuerdo Ha sido una experiencia terrible Creí que lo entendía Sabía que no podíamos rendirnos Todo esto es demasiado importante Para Anne No puedo usar escoba Vale Y ese humo negro es normal Hay varios humos negros Ella es igual que Ominis Yo no se lo tomaría bien Yo creo que eso no es normal Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Humo Por allí, en la aldea Feltroff tiene problemas Los están atacando Deprisa ¡Qué triste! ¿De verdad, que triste? ¡Las! ¡Difindo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ya! ¿Cómo han estado luchando? ¡Vamos! 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 ¿Qué has hecho? ¡Salvar a mi hermana! ¡Con una maldición imperdonable! ¡Y de ese maldito libro! Tu padre estaría avergonzado. Has ido demasiado lejos. Aléjate, Sebastián. De todos nosotros. ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición Imperius le salvó la vida a Anne. Ese duende iba a matarla. Ha sido correcto. Si debo seguir demostrándoselo a mi tío, lo haré. No puede alejarme de mi propia casa. Ni de mi hermana. Quizá lo mejor sea que se calme un poco. ¿Habló con él? A lo mejor sirve para rebajar la tensión. Puede que tengas razón. Muy bien. Será mejor que me aleje una temporada. Me vuelvo para Hogwarts. Bien hecho. ¡Rebelio! Vale. Vamos a hablar con Solomon. La guía de campo es un recurso muy útil. ¿Qué estaba pensando? Vale. Perdón, señor Salou. Lo que hizo Sebastián no tiene excusa. No puede ser que estés a punto de defenderlo. Salú. Mmm... Mmm... Seabas, Bruno. Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Ranrock. Ese duende habría matado a Anne. Esta familia no recurre a la magia oscura ni contra nuestros enemigos. Lo que hizo Sebastián no tiene vuelta atrás. Que estés defendiendo el comportamiento de Sebastián me dice todo lo que necesito saber. Eres tan culpable como él Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft Ni a Anne Las maldiciones imperdonables Se llaman así por algo Si me entero de que cualquiera de vosotros Sigue por este camino Como se os ocurra usar magia oscura Informaré al director de inmediato ¿Por qué Sebastián? Bueno, pues ya está Parece un rebelio Voy a hacer una cosita antes de irme Vale 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 Y que más puede haber por aquí arriba Vale Rebelio Pues mira, voy a hacer una cosa directamente desde aquí Espera, he visto Vale Como hemos completado la misión Lo vamos a dejar aquí por ahora Vale, pero yo antes de irme Quiero ir a la sala de los menesteres Porque quiero por un lado recoger plantitas Por otro lado Recoger pociones Vale Que sigan tal Vale, las pociones el volvitalizantes que he dejado ahí No las puedo coger Pero Pero Los trenobrebajes que he dejado por aquí Sí Así que Ah, no las puedo recoger ya Ah, mijo Pues nada Hacer pociones de luz Más pociones de luz Y más pociones de luz Ahora Fabrícate Y de aquí te puedo coger ya Tallo de cara Higo Y rama de centinodía A pañal Y a lo que realmente quería venir A identificar el equipo Que me ha dado de todo Así que vamos a ver ¿Qué tenemos ahora para subir nuestro poder? Vale 22 al ataque Se queda con nosotros De aquí Nada De aquí Nada Se queda lo que está En bufandas Una que todavía no puedo ponerme Pero que tampoco es que suba demasiado las cosas Vale De aquí no hay nada Y quedan los atuendos estos Que tengo Uno que sube 6 Hostia 68 74 Pues lo siento mucho Por esos 4 ataques Pero Me interesa más tener esto Vale Pues apañado Yo como siempre Voy a ir Por lo mío Y me voy a ir A una tienda A vender todo Bueno Ya sé a dónde podría haber ido Para que lo piense Pero bueno Debo Voy a ir a este mismo de aquí Ya está No me vea Complicar Es un placer verte De nuevo Venga A vender Voy a recibir Bastante pasta Toma ya Toma ya Gracias por pasarte Y ojalá vuelvas pronto Bueno Pues ya está Vale Yo con esto Lo voy a ir dejando aquí Vale En el próximo capítulo Pues Puedo ir A hablar con Sebastian A la bóveda Vale Hablar del guay Y luego hacer las sombras De la mina Justamente con Sebastian Así que vamos a tener Bastante de Sebastian Últimamente Así que lo casters Yo lo voy a ir dejando aquí Por ahora Y en el próximo capítulo Continuamos Así que casters Como siempre Si os va a gustar el vídeo Le haría un gran like Si por un casual De la vida de estos vídeos Al que no lo podéis hacerlo Aquí al lado Si pincháis O suscribís Y ya está Es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau